Escúcheme, amigo. Se trata de la vida de tu hija. Y es por eso que tú deberías ser fuerte. Deja de beber. Vale. Veinte a la mierda. Todos ustedes, abuelos, amables, altos. Tío, tío, esperadme. Tío, 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 esperadme. Hola. Hola. Hablamos. Te ves, mujer. Es porque estoy feliz. Claro. Qué buen resultado has enseñado en el concurso. Has venido de la nada y hasta nada. Nos vayamos al grano. Me están esperando en casa. ¿Qué dirías? Mi hija tiene el cositor. No, no, no. ¿Qué dirías? No, no, no. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video